¿Qué es el sol de la carpintería? Y ese calor no se transmite hacia el interior. En este lateral de la casa podemos ver este tipo de toldo, pero también los incorporaron en otros sectores de la vivienda. Sí, tenemos todos los que son toldos verticales en lo que es habitaciones, escritorio, en lo que son los ventanales. Se pusieron dos toldos de proyección, uno para la parrilla y otro para la salida del garage. ¿Un toldo de proyección con qué dimensiones? En este caso se hicieron dos toldos de proyección de 6,50 metros de ancho por 2,50 metros de saliente. ¿Cuánto es lo máximo que se puede hacer? En este toldo hasta 3 metros. Hay otros toldos que son para mayor dimensiones y se pueden hacer toldos de 9 metros de ancho por 4 metros de saliente, de proyección. Tengo un montón de controles remotos, pero en realidad corresponden a cada uno de los toldos, los cuales se pueden programar con el sistema inteligente INTEO que ustedes también comercializan. En este caso son muchos controles remotos porque como son toldos verticales, desde cada habitación maneja su toldo individual, pero también se podría configurar mediante el sistema INTEO para que estén todos asociados a una aplicación. ¿Cómo funciona ese sistema? El sistema INTEO es un aparatito que se enchufa mediante el array Wi-Fi, se programa uno por cada toldo y desde el celular, bajándose una aplicación, vos lo que podés hacer es programar escenas o abrir y cerrar los toldos, programar horarios. Sin necesidad de estar en tu casa. Sin necesidad. Te olvidaste el toldo abierto, te fuiste y lo podés cerrar o podés programar horarios en los cuales vos querés que el toldo se baje o se abra. En particular estos toldos además tienen sensores. En este caso los toldos de proyección, como son toldos muy grandes y es una zona bastante ventosa, se optó por poner los sensores de viento. En este caso el sensor es tanto de viento como para sol. El de sol uno lo programa, cuando le pega el sol el toldo se puede abrir solo, que mediante este control remoto, esa aplicación se puede desactivar para que el toldo no se abra y se cierre solo en cualquier momento. Por ejemplo, si hay un día nublado y de repente sale el sol, estaría todo el tiempo en movimiento. Exacto. Pero lo más importante es que tiene el sensor de viento. Que eso es porque como son toldos grandes en superficies, por si se levanta demasiado viento, las aspas del sensor empiezan a girar y el toldo se retrae automáticamente. En este toldo vemos una tela rayada, pero obviamente tenemos diferentes opciones. Sí, en realidad vienen varias opciones de tela, en las cuales podemos encontrar las lonas vinílicas, las acrílicas, tenemos lisas, rayadas, gaspeadas y después las lonas que son como muy parecidas a las telas screen, que son las microperforadas. En eso tenemos dos variantes y distintos factores de apertura, porque como la tela es microperforada, tiene granitos más abiertos o más cerrados para la intensidad de sol que puede pasar a través de la tela. Bueno, ahora vamos a ver cómo funciona este toldo de proyección. Este toldo tiene 2,50 metros de salida. La proyección de la sombra va a depender del horario y de la época del año que esté abierto el toldo. En esta casa, además de estar colocando los toldos, también hicimos muchos trabajos en el interior, en los cuales se colocaron cortinados de tela tradicional, pesados, con rígles automatizados, de 4,50 metros de ancho por 7,35 metros de alto, bandas verticales, roller y varias cortinas más. Seba, en esta casa pudimos ver diferentes diseños y estilos de toldos, que la verdad que cumplen una función muy específica en este caso, cómo está orientada la casa. Sí, en realidad es una casa que tiene muchos ventanales y por ende mucho sol. Entonces, lo que se trató de hacer, lo principal, fue tratar de bajar la intensidad de calor que pasa hacia el interior.